Hoy tenemos con nosotros a un hermano de la vida, un hombre de letras, poeta, ensayista, cronista. Una de las personas que poco a poco se conoce, pero fue uno de los que promovió y provocó la resurrección de un fondo editorial muy importante para Venezuela, que es el fondo editorial Fundarte. Ahora es nuestro ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñañez, y hoy es muy pertinente su presencia porque estamos hablando y estamos pensando en los elementos del lenguaje que anteceden situaciones físicas o situaciones de violencia. Pareciera que el lenguaje que manejan los sectores de la derecha, que maneja Ramos Alub, o Chubo Torrealba, o Capriles Radonsky, o Leopoldo López, o María Corina Machado, promueven cualquier cosa menos el diálogo y el encuentro entre venezolanas y venezolanos. Freddy, el lenguaje, el lenguaje como fuerza, el lenguaje como poder. Gracias por la invitación, alcalde, a su programa. Y muy pertinente el tema que está tratando porque hace ya un tiempo que se ha enrarecido el lenguaje de lo político y el lenguaje de lo político enrarecido ha empezado a enrarecer el lenguaje de lo social. Escuchando los videos que usted está proyectando, pensaba mucho en un libro que salió en el año 61 de John Austen, que se llamaba ¿Cómo hacer cosas con palabras? Austen es el creador de una teoría sobre el lenguaje que plantea fundamentalmente que el lenguaje no existe nada más para describir cosas, no existe nada más para constatar cosas o realidades, sino que existe un nivel performativo del lenguaje que básicamente crea el hecho. Así como cuando bautizamos algo y decimos usted ha sido bautizado en el nombre de Dios y se llamará tal cosa, ese acto del lenguaje crea un hecho concreto, lo fundamenta, lo crea. Por lo tanto, no solo el lenguaje antecede a los hechos, sino que fundamentalmente los va configurando y los va concretando y encarnando y creando las condiciones objetivas para que ese lenguaje, en efecto, configure la realidad y configure un mundo. Si pensamos en ello con esta seriedad y con esta gravedad, tenemos que entonces leer muy bien qué están diciendo los voceros de la oposición, qué están diciendo los medios de comunicación, cómo replican y cómo multiplican un mensaje y un determinado lenguaje, una determinada jerga, que va entonces a configurar una realidad, va a contaminar y va a darle forma a una realidad. Lo que más me preocupa de todo esto, no solo es que este lenguaje es cada vez más violento, es cada vez más procás, es cada vez más empobrecido, sino que este lenguaje tiene como horizonte legitimar la violencia, legitimar el sinsentido, legitimar el aplanamiento del mundo real, simbólico y afectivo, para, sobre ese aplanamiento, gobernar de manera irracional o instaurar la sin razón frente a las posibilidades que tiene el lenguaje de crear sentidos, de crear afectos, de crear imágenes, de crear mundos. Ahí tenemos entonces una tensión que yo creo está muy bien direccionada. Cuando uno escucha a Ramos Alup, que él quiere hablar como un lenguaje coloquial y quiere hacer de sus insultos bromas o quiere hacer jocosas las descalificaciones, uno no puede perder de vista que quien está hablando allí es el presidente de la Asamblea Nacional y el líder de una tolda política que encarna o debe encarnar, en todo caso, un proyecto de país. No está hablando cualquiera. Siempre tiene que ser antecedido la violencia o la violencia masiva o la agresión de unos hombres contra otros representantes de la especie humana, tiene que estar antecedida por una justificación. Y esa justificación, bueno, señalan algunos investigadores que el Homo Sapiens se erigió como la única especie humana en la Tierra, derrotó al Neandertal, derrotó a otras especies de género humano que se encontraban en la Tierra. Los derrotó por la capacidad, no solamente por el lenguaje, sino por el lenguaje que generaba ficciones, que incluían las religiones, los mitos, las razones por las cuales podían agruparse grupos mayoritarios de personas, cientos, miles de personas. La Alemania nazi y el planteamiento de Hitler y de los nazis estuvo precedido por toda una construcción mitológica, toda una construcción del lenguaje que permitió hechos brutales, extremos, como el genocidio y el exterminio masivo de personas que pertenecían a otra religión. Otro tanto ocurrió en Ruanda, y en Ruanda el ejemplo es más característico, es como más claro, como se instaló un lenguaje que después generó el genocidio en Ruanda. Claro, porque de hecho toda guerra inicia en los símbolos. Para que exista una guerra tienen que existir dos bandos, tiene que existir un bando que proyecta una identidad de sí mismo y una identidad negativa del otro, una enemistad. Y esa guerra tiene como principio la aniquilación del otro. Es decir, uno establece una guerra contra alguien que te amenaza para aniquilarlo, pero para poder lograr eso y poder lograr una cohesión, unos otros violentos, unos otros aniquiladores, tiene que primero configurar al otro fuera de sí. El otro ya no es un ser humano, el otro ya no es un igual, el otro ya no merece ningún tipo de dignidad, el otro ya no merece respeto, el otro no merece derechos constitucionales y va al INOF. No importa que esté preñada, no importa que esté esto, porque ya no es alguien, es un malandro o una malandra. Exacto, cuando él le dice a uno tan representante de un poder público como él, porque los magistrados del Tribunal Supremo fueron electos, fueron escogidos por la Asamblea Nacional, cumpliendo los extremos establecidos en la Constitución. Así como él fue electo presidente de la Asamblea Nacional por una elección de segundo grado, que está prevista también en la Constitución. Cuando él le dice malandra, ampona, viejas locas, ¿a qué crees tú? O sea, ¿qué es lo que está tratando de eliminar? ¿Qué es lo que tú crees que está tratando de desencajar? La dimensión humana, que es la que nos hace tener piedad, lo que nos hace identificarnos con el otro. Si yo voy descalificando permanentemente a esta persona, ya ni siquiera tiene un nombre, ya ni siquiera tiene un oficio, ya ni siquiera tiene una dignidad, entonces yo legitimo que esta persona no es un igual y por tanto puede ser eliminado. Pero además, cuando Ramos Alú dice eso, tiene eco en los medios de comunicación que generan en torno a su descalificación un consenso, que es lo más peligroso. ¿Qué se busca? El consenso de la barbarie. Algo que, cuando suceden los hechos, ya fue primero posicionado, fue legitimado en el concepto, en la idea, en el imaginario y en la capacidad que tenemos nosotros para aceptar determinada realidad. ¿Qué es la barbarie? La barbarie es aceptar lo que hay como el hecho verdadero. ¿Qué es lo que hay para ellos? Lo que hay es una crisis, lo que hay es una situación intolerable, lo que hay es una situación de preguerra, lo que hay es una situación de violencia y esto es lo que hay que aceptar como la única condición de guerra. Entonces, ellos se niegan al diálogo porque ¿el diálogo qué significa? El diálogo significa que el otro es mi igual y que el logos, la razón, está dividida, que no la tiene uno solo. Y entonces, tenemos que recurrir a elementos lógicos, al lenguaje, tenemos que recurrir a la búsqueda de soluciones a partir de la consideración de la verdad del otro. Kant, que era un filósofo, no precisamente era un revolucionario, incluso que se pudiera considerar de conservador, Kant pensaba que tenía que haber un desinterés incluso en la búsqueda de la verdad. Que si yo me enfrentaba a otro en un diálogo igualitario y el otro demostraba con argumentos que tenía la razón, yo tenía que perseguir esa razón, aunque esa razón no fuese la mía original. Entonces, acá asistimos precisamente a una barbarización del lenguaje, pero también a una despolitización del lenguaje. Algo que me preocupó incluso más que las palabras de Ramos Alú, porque, bueno, no quiero incurrir en elementos de deformación profesional, pero a veces uno dice, bueno, ¿no será que de verdad ese lóbulo frontal de Ramos Alú está como echadito a perder? Porque a veces es tan bizarro, a veces es tan dantesca, las cosas que dice que tú tienes razón, no parece que sea algo fortuito, no parece que sea algo futil, como intenta él hacerlo ver. Pero algo que me pareció muy preocupante es que había unas señoras, hay unas periodistas allí, y reían cada vez que Ramos Alú le decía malandras a personas que son de su mismo género, o cada vez que decía que si está preñada no va a casa por cárcel, y reían mujeres venezolanas que lo rodeaban. Una cosa es que les salen bola, pero otra cosa es que se rían de una cosa tan bárbara como es. Porque ahí se ha despolitizado el lenguaje, o sea, ya ese lenguaje no crea un sentido, no crea un sentido que pueda ser apropiado por los demás como un asunto de todos. El lenguaje ahí se ha utilizado simplemente en su manera más banal y más llana, lo que hace que desplaza la posibilidad de referenciar, y desplaza la posibilidad de nosotros pensar el lenguaje. Es decir, cuando me están transfiriendo un mensaje, yo estoy al mismo tiempo repensando ese lenguaje, reinterpretando ese lenguaje. Esa señora que está allí, esa mujer no se considera del mismo género que lo mujer que hay en las personas que él está agrediendo, porque él las está descalificando como seres humanos de plano. Él no las consiguieron, igual a nosotros nos llaman desde el comienzo de la emergencia del movimiento bolivariano, de la revolución bolivariana, nos han llamado de toda la forma. Arrastrado, desdentado, pata en el suelo, macaco, marginales, de todo. O sea, todos los descalificativos, precisamente, no solo para drenar un racismo y una ignorancia que hay, obviamente, en la ontología de esta subjetividad política de la ultraderecha, sino también para crear, insisto, un consenso en torno a nosotros que no tiene que ver con la relación con un igual, sino tiene que ver con la relación con alguien que es inferior. Por eso el holocausto nazi, para la mayoría del pueblo alemán, era un hecho que no tenía nada que ver con el humanismo, o no tiene nada que ver con un problema ético, con un problema moral. Al fin y al cabo, estábamos exterminando y haciendo una limpieza étnica. Estábamos mejorando, en todo caso, las condiciones humanas que se fundamentaban en un mito de la raza pura. Ahí ellos justificaron todo lo que iban a hacer. Por lo tanto, los que estaban muriendo no eran seres humanos, no eran nuestros iguales. Y es lo que ellos están configurando, un lenguaje de la guerra. Porque acá, también hay que decirlo, si lo político en la vida es la disidencia, el conflicto, la turbulencia, los desencuentros, las políticas, entonces son procesos e instituciones para ordenar la coexistencia humana. Para, sobre el conflicto, poder nosotros generar un cierto orden y una búsqueda de nuevos elementos que nos invitan a solucionar los problemas. La derecha ha demostrado, y la venezolana, puntualmente, en la historia de Venezuela, una incapacidad para sostener el conflicto. En cualquier momento que la derecha ha visto que hay disidencia, que hay rupturas, que hay amenazas a su lógica, opta por la violencia y por la aniquilación del otro. Y ahí está la gran diferencia entre quienes tienen capacidad política, esa capacidad de buscar soluciones y de tolerar la pluralidad, y quienes no. Por lo tanto, hoy escuchamos al inicio del programa una tonada que es bella, pero que es muy triste, porque no solo habla del asesinato de un joven revolucionario como fue Jorge Rodríguez, sino además de todo un periodo de una lógica que se instaló en el continente y que acabó con muchísimas vidas y con muchísimas posibilidades de hacer un país desde otras experiencias políticas. Entonces aquí lo que está en juego es precisamente la posibilidad de crear una referencia democrática efectiva, toda vez que convoca la pluralidad y que dentro de las conflictividades genera nuevos procesos. Ellos hablaron siempre de que aquí no había división de los poderes. Hoy, que la división de los poderes es más notoria que nunca, ellos quieren aniquilar a los otros poderes que no pueden controlar, porque es supulsión, es una pulsión ontológica. O sea, yo sí creo que cuando Ramos Alup destila misoginia, o destila homofobia, o destila racismo, yo creo que él verdaderamente está convencido de que el mundo perfecto es un mundo sin mujeres, sin homosexuales, sin diferentes. Pero también creo que él utiliza el lenguaje de la guerra y el lenguaje de la barbarie, como se ha llamado en este programa, precisamente para crear la despolitización necesaria para la emergencia de un periodo de guerra. Es decir, cuando despolitiza, el lenguaje pasa a otro plano y se instala, digamos, el nivel de salvaje que todos llevamos por dentro. Y lo convoca y lo legitima, porque además de lo que se trata es que si este señor que sabe la simbología que representa su investidura dentro de la sociedad nacional, si él utiliza, adrede, todos estos descalificativos y aplana el lenguaje a su nivel más nimio, más básico, él está provocando en los otros una conducta similar o legitimando las conductas que hay allí en esto. O sea, si este señor trata con tal desprecio a la mujer que puede esperarse de cualquier otro, es quizá la primera conexión. Pero luego, él no está solo, él actúa como un coro que le va, digamos, ubicando en todos los niveles de la comunicación social, lo va legitimando y va instalando eso como una verdad. Es decir, como dice Austin, funda el hecho. Él funda el hecho de que estas personas ya sean presidiarias. Él funda el hecho de que las personas que no... Deben ser degradadas en su condición. Deben ser degradadas y deben ser aniquiladas. Y aquí está la diferencia. Quienes podemos afirmar el conflicto, o sea, nosotros en la revolución perdemos la Asamblea Nacional y entendemos que hay un conflicto de poderes y de proyectos, pero sobre ese tipo de conflictos reafirmamos nuestro proyecto. Y buscamos soluciones, buscamos alternativas. Y claro que hay una contienda política, claro que hay una contienda de pulsos de fuerza. Así es, precisamente como se construye el mundo. Pero en ninguna medida usted va a escuchar al presidente de la República o al... ¿Qué pasaría si el ministro de la Defensa de este país hablara así? ¿Qué pasaría si el presidente de la República se refiriera a ellos del modo como ellos se refieren y sentenciara que ellos van a ser presidiarios o que ellos van a ser objeto de persecución? Así es. Bueno, Freddy, nos acabó el tiempo. Nos hubiera gustado que conversara sobre el Festival de Poesía, el Festival Mundial de Poesía, que fue no solamente un éxito notable, sino un oasis frente a tanto lenguaje de la barbarie, apareció el lenguaje de lo humano en ese festival, que estuvo muy bueno. Mañana, por cierto, arranca la feria del Libro de Caracas. Los esperamos a todas y a todos. Te esperamos a ti en la inauguración. Por supuesto. Que nos acompañe. Tenemos algunos tweets del día de hoy. A ver, arroba la revolución. Jorge Repesú dice, carajo, está loco. Dice, barbaridades, cuarto, republicanas alusivas a una constitución fallecida. No sé si está loco o, como estaba explicando Freddy antes, está instalando, pues, un hecho. Está tratando de prefigurar lo que ellos pensarían hacer en caso de que asumieran, de la forma que están buscando hacerlo, es decir, de la forma fuera de la constitución, el poder en Venezuela. Arroba Julio Mota. La barbarie es el capitalismo y sus miserias. Construir el socialismo ético es la caridad. Estoy de acuerdo. Arroba Sebast Nico. Hablar de Jorge Rodríguez es algo muy especial, ya que fue el hombre que sembró ese árbol socialista de la revolución. Arroba Michael Johan 1. Ramón Alup es un fracasado mentiroso. No admite lo que dice. Tiene que tener por lo menos un poquito de seriedad. Arroba Pedro al 411. Arroba Política de Iván. Alup mostrando su verdadera esencia. Fascista desde hace mucho tiempo. Qué tristeza ver gente así en posiciones de poder. Es triste y también es muy peligroso. Bueno, se nos ha acabado el tiempo de este, el programa número 33 de la Política en el Iván. Muchas gracias Freddy por estar con nosotros la noche de hoy. Queremos que vayan a la cama y tengan dulces sueños con una canción de nuestra madre cantora Lilia Vera, que de Otilio Galíndez nos interpretará Pueblos Tristes. ¿Qué piensa la muchacha que pila y pila? ¿Qué piensa el hombre dormo junto a la vieja? ¿Qué piensa el hombre dormo junto a la vieja? Y que dicen campanas de la capilla y sus notas que tristes parecen quejas. Y esa luna que amanece, alumbrando pueblos tristes, que de historia, que de penas, que de lágrimas me dicen. Y esa luna que amanece, alumbrando pueblos tristes, que de historias, que de penas, que de lágrimas me dicen. En el fondo hay un santo que a medio peso, una vela que muere en aceite sucio. Más allá viene un perro que a medio peso, una vela que muere en aceite sucio. Más allá viene un perro que es puro hueso, con ladridos de lágrimas que Dios le puso. Y esa luna que amanece, alumbrando pueblos tristes, que de historia, que de penas, que de lágrimas me dicen. Y esa luna que amanece, alumbrando pueblos tristes, que de historia, que de penas, que de lágrimas me dicen. Y esa luna que amanece.